Y 20 personas desempleadas van a participar en el programa de inserción laboral Integra, que va a establecer una nueva escuela de hostelería en las antiguas escuelas-taller de Torreblanca. El Ayuntamiento sevillano, con la gestión de la ONG Acción contra el Hambre, invierte 120.000 euros entre este y otros cuatro proyectos similares en zonas necesitadas. El proyecto Integra supondrá en Torreblanca la oportunidad de formarse una veintena de desempleados y encontrar trabajo en el mundo de la hostelería. La selección de candidatos se ha iniciado y a finales de mes empezará la formación, que va a durar hasta el próximo 31 de marzo. Es un nuevo modelo que sustituye a la antigua escuela-taller del barrio. Esto tiene que ser algo más que el concepto tradicional de escuela-taller. Aquí queremos generar personas que encuentren. Y Acción contra el Hambre tiene muy buenos resultados en ese sentido, una inserción laboral clara. La Fundación Acción contra el Hambre, con la colaboración de otra entidad similar, en la empresa Cruzcampo va a poner los recursos humanos de un proyecto que tiene dos ediciones cada año en otras cuatro zonas de transformación social, como Amate y los polígonos Norte, Sur y San Pablo.